Tema 155 Ante Caifás Ultrajes Anás pues me envió atado a Caifás el pontífice. Me llevaron a casa de Caifás el sumo sacerdote y allí se habían congregado todos los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Los sumos sacerdotes y el San Edrín entero buscaban algún falso testimonio contra mí con el objeto de darme la muerte y no lo hallaban porque aunque muchos testificaban en falso contra mí los testimonios no eran acordes Posteriormente comparecieron dos diciendo Este dijo Puedo derribar el santuario de Dios y en tres días reedificarlo Nosotros le oímos decir Yo derribaré este santuario hecho por mano de hombre y en tres días edificaré otro no hecho por manos humanas Y ni aún así era acorde su testimonio Y levantándose el sumo sacerdote y adelantándose al medio me interrogó diciendo No respondes nada ¿Qué es lo que estos testifican contra ti? Mas yo, manteniéndome callado no respondí nada De nuevo el sumo sacerdote me interrogó diciendo Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías el Hijo de Dios bendito Le contesté Tú lo dijiste Yo soy En pero os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo Blasfemó ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Oísteis la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos ellos me condenaron diciendo Reo es de muerte Entonces comenzaron algunos a escupirme en el rostro a darme puñadas y bofetadas y los hombres que me tenían aprisionado me escarnecían hiriéndome y habiéndome envuelto en el rostro con un velo me golpeaban con los puños y me preguntaban diciendo Profecítanos Mesías ¿Quién es el que te dio? y otras muchas cosas insultantes decían contra mí Comentario del Ingeniero San Juan solo aportará el primer párrafo de este pasaje para indicar que de Anás Jesús atado fue enviado a Caifás San Mateo y San Marcos llevan el peso de este apartado que escribe por testimonios de alguien que estuviera presente en esta nocturna reunión de algunos del Sanedrín Ninguno de los dos fue testigo aunque se sabe que San Pedro estuvo en este lugar por lo que dicen por lo que dicen los evangelios no se deduce que se llegara al interior del edificio de los hechos que nos ocupan no pudo tener constancia directa porque estaba fuera con los criados sabemos sabemos que San Juan era conocido de Caifás Juan 18 15 16 y por tanto de la servidumbre de esta mansión es más que probable que en el interior de la casa de Caifás donde se juzgaba Jesús estuvo San Juan y por tanto se enteró de todo lo que allí sucedió la fuente de información de esta escena sería la del propio San Juan evangelista aunque de esto él no escribiera nada Jesús permanecía callado ante las preguntas de aquellos iniguos jueces en un momento determinado ante este silencio de Jesús interviene el sumo sacerdote Caifás se levanta de su estrado se dirige a Jesús y pregunta directamente él mismo será San Mateo quien deje constancia de la solemnidad con la que Caifás hace la pregunta llegará a conjurar a invocar al Dios bendito para sonsacar una respuesta de Jesús Mateo 26 63 te conjuro por el Dios vivo que nos diga si tú eres el Mesías el Hijo de Dios Mateo 26 64 tú lo dijiste en pero os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo para mí Caifás pudo cometer un pecado incluso mayor que el de Judas porque éste respondió por sí mismo con su propia desesperación ningún otro hombre estuvo asociado a su personal y única responsabilidad Caifás respondió de su inmensa perversidad y por las nefastas consecuencias de la misma ya que dispuso al pueblo judío para no aceptar a su Mesías y aún peor lo corresponsabilizó de la muerte con saña con la que se asesinó al Hijo de Dios una muerte que el sumo sacerdote deseó con toda su podrida alma interpreto que este hombre realmente fue el primer responsable de que se cometiera el crimen más nefando que la humanidad ha podido conocer culminó el acto más perverso que se pueda dar en un hombre y en una generación con ello hundió en el abismo al pueblo judío de aquellos tiempos que representaba en su persona había recaído por providencia divina la elección como máxima autoridad religiosa del pueblo escogido por Dios Caifás asumió en su persona las consecuencias de este pecado de lesa majestad y además como hijo del padre de la mentira al engañar a la generación judía de esa hora la hizo corresponsable de semejante locura satánica Caifás responde ante Dios de sí mismo y de todas las generaciones judías que no reconocerá Jesucristo como el Mesías como el hijo de Dios cuando Caifás desencajado interpela a Jesucristo para que le confirme rotundamente si es el Mesías el hijo de Dios está buscando escuchar lo que escuchó no para rendirse ante la evidencia divina que tenía a la vista de sus malditos ojos sino que por esta inefable afirmación del autor de la vida que esperaba oír del labio del reo proceder a dictaminar su inigua sentencia de muerte este hombre es un misterio de maldad porque aún reconociendo las obras extraordinarias con las que el tauma turco había acreditado su divinidad no quiso aceptar que este nazareno era el verbo de Dios hecho hombre la esperanza de Israel se puso casi a la altura de Lucifer y eligió el nom servia que le precipitó al abismo eterno cuando Pilato oyó que Jesús se hacía hijo de Dios se estremeció lleva a Jesús a un reservado y le pregunta ¿de dónde eres tú? cuando insiste porque Jesús no le responde Pilato le hace saber que tiene potestad para salvarlo o crucificarlo en definitiva Pilato no quiere defenestrar al nazareno Cristo entonces responderá no tuvieras potestad alguna contra mí si no te hubiera sido dada de arriba por esto quien me entregó a ti mayor pecado tiene Juan 19 11 ¿verdad que ya conocemos a qué sujeto se está refiriendo Jesús? Caifás es la personificación del odio al hijo del hombre